La Comisión Nacional para Usos de Luz Eficiente de la Energía brinda en Zacatecas asesorías técnicas en materia de aprovechamiento sustentable para promover en los municipios proyectos eléctricos con un cambio tecnológico, como es el cambio de luminarias en regiones que tienen lámparas con más de 15 años de antigüedad. Mira, en Cono hay un proyecto que se trabaja con Banobras y CFE y la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía aporta un incentivo, un apoyo del 15% hasta 10 millones. Cuando el municipio hace un cambio de luminarias que cumplan con las reglas técnicas que establece la CONOA. Entonces, el caso que tenemos actualmente es el de Tlatenango, aquí en Zacatecas, que ya recibió un incentivo, ya terminó su proyecto y nosotros, digamos, le dimos un visto bueno final. Ahorita hay cinco o seis, si no me falla la memoria, que ya están en ese mismo proceso. Entonces, estamos apoyándolos en ese proceso para el cambio de sus equipos existentes por equipos más eficientes. Héctor Ledesma, ayer el director de Fomento de la Comisión Nacional para el Uso de la Energía, informó que este programa dedicado a servicios públicos municipales, pretende generar un ahorro económico importante para los municipios que se sumen a él. O sea, el cambio tecnológico le va a permitir al municipio ahorrar al menos un 40% de su factura eléctrica. Ese es, por un lado, desde el punto de vista de finanzas públicas, pero desde el punto de vista social, urbano, pues le va a mejorar la imagen urbana, va a tener un impacto mayor, la población lo va a ver, digamos, la iluminación es algo que se ve inmediatamente que ocurre. Y entonces, eso en términos generales van a ser, y bueno, obviamente hay impactos ambientales por el ahorro de energía. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.